qué tal amigos cómo están aquí con un poquito de frío de oportunidad estoy disparando con francisco y gusta que está al lado con su máquina nueva cómo andaba el mk2? feliz o no? excelente! nos juntamos para venir a disparar aquí un ratito a colimar los rifles y yo aproveché de venir a probar el pr 900 4.5 pero este vídeo quiero que vaya enfocado en algo que me han pedido mucho creo que falta un vídeo donde se resuelvan algunas preguntas que generalmente tiene la gente que comienza recién en el tema la cacería este vídeo va dirigido a la gente que no sabe qué rifle comprar qué calibre elegir ahora todo lo que yo voy a hablar en este vídeo no es para nada absolutamente la verdad sino que es lo que yo he aprendido en varios años que llevo cazando y disparando espero que les sirva mucho a los que se inician en esto bueno a los que ya tengan experiencia yo creo que igual les puede servir en algún aspecto porque vamos a probar también un rifle básico el que yo recomiendo para para comenzar y nada espero que les sirva ya aquí tengo mi torpedito de algunas preguntas que fui anotando de las que más se ver las que más se repiten y las que yo cuando comencé las que también me hice vamos a comenzar con lo más básico que la gente se pregunta cuando quiere empezar a cazar es qué tipo de rifles existen y cuál debería comprarme o cuál me conviene comprar bueno esto va a ser súper súper básico no quiero que me pongan abajo así como que hay que existen también otros rifles yo sé que hay mucha gente que sabe más que yo y tienen otra experiencia otras opiniones esta es súper personal lo que a mí me ha tocado ver y lo que yo recomiendo no quiere decirte que yo lo que vaya a recomendar es lo mejor ni nada pero es lo que yo creo que es una buena recomendación para el que está comenzando primero hay que saber de que existen básicamente cuatro sistemas de rifles ya tenemos uno que son los resorteros que son los típicos que todos conocemos que son los que venían en la fratería cuando éramos chicos y que todos tuvimos yo tuve como 8 de esos rifles que son resorteros de quiebre y que hay unos muy muy buenos y otros muy muy malos obviamente hay rifles de resorteros que cuestan 500 mil pesos 600 mil pesos incluso más y los básicos que cuestan 60 lucas 80 lucas la base yo que recomiendo el día de hoy es un pcp ya que es un oro sistema que si bien es más caro pero es mucho más preciso son menos ruidosos tienen ventaja y desventaja como todas las cosas ahora si no tienen la plata para comprarse un pcp que es como lo más sofisticado que hay hoy en día en en rifles apostón váyanse con lo que tengan acceso si tiene acceso para un resortero vayan por un resortero los siguientes son los nitro pistón que todos así como que los que comienzan como que se ven encantados de repente por los nitro pistón porque son rifles súper potentes ahora si me preguntan a mí yo no lo recomiendo porque tuve nitro pistón mi papá tuvo rompió creo que tres mira si bien yo sé que muchos como ya lo dije van a seguir aquí diciendo que tiene un nitro pistón y que ningún problema y algunos van a criticar de que claro como yo tengo pcp de alta gama los miro a huevo y no es eso no es eso si pueden poner nitro pistón excelente pero yo no lo recomiendo por las experiencias que he visto después están los co2 que lo recomiendo menos que nitro pistón básicamente porque hay que andar que comprando la botellita los horn se queman si uno le saca la botella no lo recomiendo los voy a dejar al lado esta guía de iniciación va a partir con los pcp eso lo quiero dejar súper en claro no quiere decir que no puedan optar por otra opción todo va a depender de las lucas esto todo depende de las lucas que uno tenga o las lucas que uno quiera gastar para ser más específico el pcp más barato que se vende en chile y creo que en el mundo es el pr 900 ya está en calibre 4,5 y en calibre 5,5 un kit bueno esto es algo que también tiene que tener claro si ustedes quieren comprar un pcp tienen que tener claro que tienen que comprar sí o sí un bombín para inflarlo o una escuba que es más fácil y más cómodo pero es harto más caro un bombín ronda los bueno no quería hablar de precios pero le voy a hacer un aproximado más o menos de los precios un bombín ronda entre los 70 mil pesos y 120 mil pesos un bombín para llenar el rifle si no tienes eso o no tienes algo para llenar el rifle el rifle no te sirve nada porque hay que inflarlo con una de estas dos cosas una escuba puede andar entre los 200 mil pesos y 350 mil pesos hay harta diferencia pero les aseguro les aseguro de que si invierten en la escuba no se van a arrepentir nunca porque el bombín realmente cuesta mucho llenar estos rifles sobre todo los que tienen más capacidad de aire pero 900 no cuesta mucho un kit por ejemplo de pr 900 tienen que considerar que tienen que tener al menos 330 mil pesos que son lo que yo hice como un pequeño análisis de mercado por así decirlo y 330 350 mil pesos incluye el rifle el bombín y una mira súper básica entonces la pregunta qué sistema elegir yo les recomiendo que si tienen acceso a un pcp se vayan por un pcp después vamos a ver cuál si no tienen vayan por un nitropistón o un resortero lo van a disfrutar igual lo van a disfrutar el rifle que tengan lo van a disfrutar y tienen que aprender a disfrutarlo y no mirar para el lado decir chura pero es que el al lado tiene no preocuparse usted no no miren para el lado preocuparse usted de tener su rifle pasarlo bien con lo que sea da lo mismo sí que el más barato o el más caro para hacerlo bien qué calibre elegir no quiero que este vídeo se alargue mucho por lo tanto voy a ser súper súper concreto en las recomendaciones el 4,5 es un calibre que yo ocupe mucho partir a los 8 años causando con ese rifle y lo ocupe hasta los 18 años un calibre muy muy entretenido en ese tiempo era súper barato los postones dispare mucho 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 puesto 4,5 cacé conejo liebre pájaro puedo cazar todas esas cosas en 4,5 si puedo es el mejor calibre para hacerlo para mí no sé que van a salir diciendo que no que con 4,5 cazan y no hay problema es verdad pero yo no recomiendo porque porque incluso yo con mi rifle de de effects por ejemplo 4,5 de 10 conejos que les pego en la cabeza 3 se van heridos con el tiro en la cabeza porque justo no es aquí le pega hasta aquí y se fue herido con un calibre más grande eso pasa mucho mucho menos eso es lo que yo he visto en la práctica que calibre recomiendo para comenzar un 5,5 recordemos que hay calibres 4,5 creo que aquí tengo la unos postones que traje para que los vean la comparación que calibre elegí estábamos en eso básicamente hay cuatro calibres o sea se caen más pero los más comunes en chile son cuatro el primero es el 4,5 que es este costón de aquí que como ven es súper chiquitito luego le sigue el 5,5 después el punto 25 o 6,35 y este que es como el más grande que es el punto 30 o 7,62 como pueden ver voy a enfocar de arriba la diferencia de los diámetros que es básicamente hacer la diferencia no tanto el largo ni el porte sino que el diámetro sin duda les recomiendo el 5,5 porque el 4,5 como les dije puede que de repente sea muy poquito y se vayan muchas presaderías a no ser que sean súper súper certeros por eso mismo no lo recomiendo porque para ver que si quiere iniciar lo ideal y lo que quiere es que le disparen algo y que no salga corriendo obviamente entonces este calibre 55 es el que yo recomiendo el 25 es un rifle también que recomiendo pero no tanto como el 22 o 5,5 porque de repente los pájaros los hace muy tira no siempre de hecho la mayoría de las veces es como casi que lo mismo que el 55 pero a veces es mucho pero la razón principal es porque es mucho más difícil pillar el postón es más caro y si es que eventualmente ustedes quisieran competir en ventures por ejemplo no lo pueden hacer con el 25 metros ni 50 metros que son unas disciplinas que son como establecidas porque el calibre máximo es el 5,5 ya y el calibre 30 ya son como para usos más específicos más para tiros a muy larga distancia para competir para cazar cosas más grandes de repente que una liebre y en podemos cazar como casa menor entonces es mucho y eso sí que es caro es súper caro así que para iniciarse el calibre 55 el que recomiendo tercera pregunta que necesito para comenzar para comenzar a cazar y a entrar en el mundo de la caza necesitamos no muchas cosas de hecho si ustedes tienen la opción de un resortero un rifle de estos de quiebre o nitropistón necesitan solamente el rifle y los postones nada más ahora claro ustedes ven los rifles que ocupo yo todos tienen mira pero hay rifles nitropistón resorteros o incluso el pc pero 900 que trae miras abiertas cuáles son las miras abiertas las que tienen atrás como un hoyito y adelante un palito y que uno tiene que poner así y apuntar como ha sido siempre pero me imagino que muchos de los que están acá quieren tener un rifle con mira y todo eso así que lo que necesito primero es el rifle obviamente una mira el bombín o escuba que ya lo conversamos y lo que yo recomiendo siempre tener es un bipode el tipo de como ese por ejemplo anda en los 30 35 lucas es un es un bipode chino si bien no es de muy buena calidad al año ya de uso como que ya se suelta y todo eso pero es lo más lo más barato recordemos que este un vídeo para la gente que está comenzando hay rifles de 500 lucas perdón de vipodes de 500 lucas que obviamente son como inmortales pero esto es un un vídeo de iniciación una guía de iniciación y eso sería como los básicos postones mira rifle un bipode eso es como lo necesario yo creo como base hay miles de otras cosas que pueden pueden seguir comprando supresores que es el silenciador correas y muchas cosas que lo vamos a ir viendo en el proceso de estos vídeos que este es el primero de muchos que vamos a ir avanzando en rifle en calidad pero esto es para iniciarse cuantos tiros dan los rifles esa es la cuarta pregunta eso va a depender exclusivamente del rifle que tengas el perra 900 que es el rifle más barato y que es un rifle que yo recomiendo para iniciarse al que no tiene más plata obviamente el que tiene unas 300 lucas 350 lucas el rifle que yo recomiendo pretendo hacer estos vídeos con unos cuatro o cinco rifles o cuatro yo creo cuatro bueno cinco si no extendemos ya la gama alta pero en la categoría más baja más barata el pr 900 que es el que tenemos acá que al final del vídeo vamos a hacerle un videíto para que ustedes vean más o menos qué tal anda da este que es 45 lamentablemente no tengo el 55 y no quiero recomendar el 45 por lo que ya les comenté pero 55 más o menos la misma autonomía unos 25 tiros más o menos y para cazar está bien es uno de los rifles que da menos tiros pero también es el rifle más barato así que no le pillamos mucho hay otros rifles de gama alta o intermedia que te van a dar 60 70 tiros incluso algunos un poco más cuidados y bueno en cuidados hay varias cositas pero para hacer bien cortito esto los cuidados básicamente es alejarlo del polvo de la suciedad el polvo es el peor enemigo de estos rifles la arena y todas esas cosas limpiar el cañón tengo un vídeo que si lo buscan en el canal que es de limpieza de cañón que es súper importante para mantener la precisión y básicamente no pasar los niveles de las válvulas recordemos que estos rifles tienen válvulas donde nos indican en la cantidad de aire que tiene obviamente en la parte roja no se tienen que pasar es súper peligroso estos rifles funcionan con mucha mucha presión si llega a reventar uno de estas cosas fijo se vuelan un de o algo grave les puede pasar eso es lo principal recordemos que esto ya son rifles que con un tiro pegado en una parte vital a corta distancia a una persona le pueden hacer mucho mucho daño así que tener mucho cuidado con eso una pregunta frecuente es puede dejar mi rifle lleno de aire si lo pueden hacer de hecho idealmente no dejarlo al máximo pero dejarlo en una en una cantidad de aire media lo pueden dejar ahí todo el tiempo que quieran no pasa nada cómo calibrar la mira tengo un vídeo exclusivo de cómo calibro yo mis miras que súper básico así que también busquenlo ahí está súper clarito y lo van a entender súper fácil como cómo se hace así que solamente lo tienen que buscar cómo se carga el rifle bueno obviamente ustedes compren el rifle lo ideal es que vayan a la tienda y le pidan a la al vendedor que les explique todo pregúntenle todo todo a esa persona porque esa es la persona que tiene que explicárselo se lo está vendiendo pregúntenle cómo se carga aquí cuidados tener esto este vídeo es más o menos rápido y sacarlo más o menos de las dudas generales que hay pero básicamente como les dije bombín o escuba tener mucho cuidado en no pasarse de las presiones eso es lo principal cuál el rifle recomiendo yo como se lo dije hace un ratito quiero tener un rifle que sea el más barato el más barato después el próximo nivel un segundo nivel después un tercero un cuarto y después un quinto ya vamos a ver con la el rifle es gama ante todo eso ahora la pregunta directa que rifle recomiendo yo al que está comenzando y tiene un máximo de 350 lucas el pr 900 y como ya sale en el nombre del título es el rifle que hoy día vamos a probar en precisión y autonomía ya se las dije 25 tiros más de eso es pedirle mucho pero vamos a ver hoy día qué tal anda en precisión y cuál es la distancia efectiva que es la pregunta que más me hacen a qué distancia llega a qué alcance tiene la pregunta es una pregunta difícil porque claro si esto es que yo lo disparo para arriba va a llegar sobre 300 metros pero hoy día vamos a ver cuál es la distancia real efectiva del pr 900 en calibre 4,5 sé que es un rifle que es súper escaso en ese calibre todos la mayoría el 90% lo debe tener en 5,5 pero denme un poquito de tiempo porque el rifle ya lo compré y lo vamos a probar también pueden ver otros vídeos está lleno de vídeos del perro 900 lo pueden ver hay muy buenos vídeos acerca de él pero hoy día vamos a por el 4,5 vamos a ver la distancia efectiva y en los próximos vídeos vamos allá a tener el 55 y ahí vamos a empezar a subir de nivel en miras en diferentes cosas por último que mira ponerle a mi rifle hay mira desde los 50 mil pesos hasta mira sobre 3 millones de pesos que generalmente lo se ponen en armas de fuego y todo eso pero miren la mira no sé no se calienten mucho con el tema de la mira ustedes tienen un rifle básico pónganle una mira básica con 60 mil pesos se pueden comprar una mira súper básica que les va a andar bien ahora si me preguntan a mí cuál recomiendo yo como la más básica es una mira de entre 90 y 95 mil pesos quizás para muchos puede ser mucha plata pero creo que para recomendar una mira tengo que haber probado todas y yo creo que si bien no he probado todas las marcas y nada pero he probado miras de 25 lucas he probado miras de 2 millones de pesos de 3 y para el que está comenzando en un perro 900 con una mira de 90 mil pesos andan súper súper bien puede ser hawk discovery teagle son como las tres marcas como que tienen miras básicas que no las más baratas que son como de 40 lucas que realmente esas sí son malas no se recomiendo se les van a descolimar se con los tiros se van a mover una mira de 90 mil pesos por ejemplo la teagle que dentro de la de discovery y teagle que son como las dos marcas como más populares por así decirlo dentro de ese rango de precio yo me quedo con la teagle ya no quiere decir que la roja sea mala pero como les digo es lo que yo recomiendo no necesariamente lo mejor pero es lo que yo encuentro que tiene mejores prestaciones llegamos como 20 minutos conversando pero yo sé que esto le va a servir mucho a los que están iniciándose y nada pues espero que los ayude a tomar decisiones y sin más que hablar ahora vamos directo nomás con las pruebas vamos a resumirlo no mostrar el proceso de cada tiro sino que mostrar las agrupaciones y finalmente la conclusión final y ya tengo la boca seca tanto al dar la boca seca tanto al dar